Y hacer la unidad, wey, en compañía de todos ustedes, wey, ¿no? La neta es de que yo asisto a este pedo, wey, porque... Pues yo, wey, no quiero beber, no me quiero drogar, compañeros, ¿no? Este... Les he hecho humildad con un café, ¿no? Acá, un café pa' locos, así pa... Pa' locos, pa' aprender a este pedo. ¡Ay, ay, ay! Un café pa' tía, la banda. ¡Y café! Un café de amaldes, wey. ¡Ya! Un café de amaldes, wey, yo pago y tú eres su puta madre, wey, wey, wey. ¿No? Y al Chile, wey, está chido, wey, porque yo sé, wey, que al Chile, este... Se reúnen, wey, de diferentes corrientes, wey. ¿No? De diferentes corrientes, wey. Hay, este... Hay compañeros de grupos tradicionales, wey. Hay compañeros de cuarto y quinto paso, wey. ¿No? Y este... Y a mí me pone bien, wey. ¿No? Hay compañeros veinticuatorianos, wey. Al Chile, wey, este movimiento de la Díaz Mirón, wey. Y este... Está con todo, wey, ¿no? Está así con todo, wey. Así está todo único de su pinche madre. Yo soy un pinche vato, compañeros. Me cae de madre. ¿No? Y al Chile yo no me he hallado, wey. Yo no me he hallado en los grupos, wey. ¡Gracias! ¡Salud, compañeros! ¡Y mira, wey! ¡Salud! ¡La sesión de fotos! ¡Agarren su café, wey! Porque vamos a brindar a Chile. Yo me quiero poner bien borracho con café. Yo quiero acá... Salud a ver acá los grupos tradicionales, compañeros. La gente que viene de un grupo tradicional. ¡Salud! ¡Salud! ¡A huevo! Grupos tradicionales. ¡Salud! ¡Salud! ¡Grupos tradicionales! Grupos de cuarto y quinto paso, compañeros. ¡Salud! 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 Grupos... Grupos 24 horas. Grupos 24 horas. ¡A huevo, wey! El Díaz Mirón ¡A la misma va! ¡Su madre! ¡Rá, rá, rá! Comedores compulsivos, güey Un pinche programa te da pa' todo Hijo de su pinche madre ¡A huevo! Bienvenidos los cristianos, güey Bienvenidos, güey, los pinches drogadictos Los putos alcohólicos Putas, putos, rateros y ladrones ¿Cuál es? Nadia Mirón me cae de madre, güey, a Chile Yo la neta, güey, yo no me ando con mamadas, güey Yo soy un pinche alcohólico nato Hijo de su pinche madre Y yo sirvo en la OSG de Nueva York Hijo de su pinche madre Yo no me ando con mamadas Soy servidor de allá Y vine, güey, a Chile de espía, la neta Yo a Chile vine de espía Y pensé, a Chile si la días Mirón, güey Se dice que no hay principios Hijo de su puta madre, ¿no? Porque muchas veces se piensa Es que están fuera de principios Es que no valen verga ¿No? Entonces yo digo Yo digo, ¿verdad? Digo, aquí, güey, hay un objetivo Y es, güey, no beber y no drogarnos Si existe o no Sí En el enunciado, güey Se dice ¿Hay enunciado o no? Sí hay, güey Se comparte la experiencia La fortaleza y la esperanza ¿Hay principio o no hay principio? Sí ¿Qué hay? ¿Se cobra? No No Estamos bien, güey Estamos bien ¿Qué hace y qué no hace Doble aico de su pinche madre? Y a Chile No me van a dejar mentir Mis compañeros tradicionales Mis hermanos tradicionales, güey Le van a dar valor Y van a ser jueces De lo que salga de mis labios A Chile, güey A ver Maneja cinco puntos básicos El programa de Alcohólicos Anónimos ¿Hay admisión Del alcoholismo y de la drogadicción? ¿Sí o no? Sí Sí hay ¿Hay análisis y catarsis De la personalidad? Sí hay ¿Hay ajustes de relaciones interpersonales? ¿Con compañeras? Sí Sí ¿Ahora mío? ¡Ahora! ¡Ahora mí! ¡No! ¡Su padre! ¡Su padre! ¡Rata! ¡Y el chorizo! ¡Y el chorizo! ¿Hay dependencia o poder superior? ¿Factor de existir o no? Sí ¿Trabajando con otros? Entonces, ¿hay principios o no hay principios? Es lo que yo voy a ir a dar informe A la OSG de Nueva York ¡Ahora! ¡Ahora pinche madre! ¡Yo no soy cualquier pendejo! Yo soy el delegado Del grupo 15 de octubre Del grupo Naucalpan ¡Hijos de su pinche madre! ¡Naucalpan rima, güey! ¡Al Chile, güey! ¡Viene chingo de gente de Naucalpan! ¡Ahora! 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 ¡No estamos haciendo la unidad, güey! ¡Se practica la recuperación, la unidad y el servicio! ¡Sí o no, güey! ¡Amén! Entonces, a ver, habrá grupos 24 horas, güey Que digan Como los del túnel del tiempo, güey, ¿no? Podrán decir ¡No! ¡Es que su pinche madre! Que acá Nosotros estamos más en principios que ellos, güey Servicios gratuitos Aquí hay servicios gratuitos Estancia voluntaria O los obligan O los amarran ¿O qué pedo? No Entonces nos abala la norma 028, güey ¡Eso está chido, güey! No Y esto me cae de madre, güey Pues quizás ustedes dirán Bueno, este puto Ahora, ¿qué pedo, no? Norma 028 Servicios gratuitos No, güey Para que sepas dónde estás parado, güey No Porque a Chile, güey O sea Ya le caminamos, güey Por los grupos cuarto y quinto paso Ya vivimos la experiencia ¿No? Ya nos dimos la oportunidad De aventarnos un clavado a la literatura Irnos a dar un rol con el Bill y con el Bob ¿No? Así machín, güey, ¿no? Con el Bill Padrino Bill ¿No? Con el Bob, güey Pinche vato estoico Y con el hijo de su puta madre Sabía que iba a morir Y aguantó la verga No, no chupó, güey El Bill, güey Es muy recaído emocional Él persiguió el aplauso, güey El reconocimiento, güey Por eso caía en constantes depresiones El hijo de su puta madre ¿Cierto o no, güey? Gira, güey A Chile, güey A mí me gusta acudiarme con gente Así como todos ustedes Sabiondos, güey Sabiondos, güey Neta, güey Ven, papate Camínale Sale, garraverga Ve, güey Siempre a donde vaya Del corazón Hijo de su puta madre, güey ¿No? Por eso se le caracteriza, güey Al rojo de natal, pan, güey Porque a donde me paro, güey Doy el corazón Hijo de su puta madre Yo necesito de ustedes, cabrón Yo estoy agradecido, güey Y aforo, aforo Al lugar que fueras Haz lo que vienes, güey Y en grupos tradicionales Cuartos y quintos pasos Liberales fuera de serie, güey La vida es mirónico De su pinche madre Me siento amado Me siento querido, güey Por la doble A Hijo de su puta madre Porque es un punto De reunión espiritual Aquí hay espiritualidad o no Hijo de su puta madre No se acuerda, güey Hay una pinche hermandad De poca madre, güey Hay unos pinches Hilos espirituales De poca madre Hijo de su puta madre No somos mundanos Es normal ¿No? Es normal Nos unen los hilos espirituales Del deseo Decía mi madrina ¿Va? ¿El deseo? ¿A quién? No, está bien Yo en doble A Conocía mi flor, güey ¡Chido, güey! Soy un pinche vato Inadaptado, compañeros Inadaptado Me gusta la terapia Machís ¿Verdad? Me gusta compartir, güey Yo quizás me cae de madre, compañeros No No soy un ejemplo a seguir Y no lo quiero ser A Chile no lo quiero ser A mí me vale harta verga, güey La vida de todos, güey A mí, güey Si tienes dinero Vales igual que el que anda pidiendo limosna Me vale verga Si tienes una familia A toda madre Qué chido A toda madre Te felicito, cabrón Si no tienes familia Pues es tu pelo Si eres puto Pues también es tu pelo, güey ¿Cuál es el pedo? Pedalito Me cae de madre, güey Si caminas apretadito Pues también está chido, güey ¿Cuál es el pedo, güey? No Está bien, cabrón Este es un punto de reunión De boca Su pinche puta madre, güey ¿Cuándo te ibas a imaginar Hijo de su puta madre Era una junta de doble A De Naucalpa, Natoluca Si nada más tus salidas Eran a ir allá Con el bueno de la piedra Ir y caminar Hijo de su pinche madre Colonias tras colonias, güey Estar ahí Hijo de su puta madre Pinche vagabundo Errántico De toda tu puta madre, güey No Chingo a mi madre Yo por eso estoy agradecido con doble A Porque no se me olvida De donde vengo, güey No se me olvida Chingo a mi madre El pinche drogadito Y el pinche alcohólico El día que se te olvide De donde vienes Chingaste por tu puta madre, güey Ese día chingaste a tu madre Y así como me ves el día de hoy Sexy, carismático y sensual Joven, joven, biscocho Hijo de su pinche madre No Mira, otra vez al huevo, güey Al frente de todo este pedo No Pinche estructura de poca madre, güey No mames Están estructurados Central Mexicana, güey Sección México, güey Ustedes, güey Hay un líder aquí, güey Hay un güey Que los gobierne Hijo de su pinche madre Que les imponga Un pinche dictador Un pinche gobernador No lo hay ¿Sabes qué es? La pura poraza, güey La pura pinche puta necesidad, güey No, así, güey No mames Yo escucho que se va a abrir Un grupo de admiro Que se va a abrir otro Y que se va a abrir otro Y acá Guay, con de su puta madre ¿Qué trae el huevo, güey? ¿Qué trae? Le vamos a abrir el cerebro ¿Qué trae, güey? ¿No? Un huevo de otro O sea, ¿qué trae? Si es un pinche perro Que viene de la calle Igual que yo No creo que no haya escondiado, güey No creo que no se haya arrastrado Por una piedra Por un trago de alcohol, güey No creo que se haya sentido Humillado Hijo de su puta madre Y la pinche responsabilidad Que tienes de tu familia, güey No te truenas tú a la verga Se cae todo, güey Tu familia Ellos no Ellos siguen, güey Aquí va a haber Un chingo de güeyes que sigan Y otros se van a caer A chingar a su puta madre ¿No? Y otros se van a quitar El DM a la voz Fíjate, se ve bien bonito Cuando Pulano de tal DM Y ya de repente Fulano de tal MC Quien sabe que vergas Hasta cuatro letras se pone No No tuve el gusto De ir a compartir A la stream Me hubiera gustado Estar en ese pinche rin Ahí, güey No, bloco Tengo delillo de luchador Si es cierto, güey Dos caras De mil máscaras Soy Canet Soy Canet Choker, güey No Así de acá Y acá Chinguen a su puta madre, güey La triple A Y la BMW Y todas esas mamadas Me pegan la verga Hijos de su puta madre Y ese pinche perro Que viene de la calle Que estuvo limoniendo Que lo pisotearon Que lo humillaron Que se dejó humillar Que le partió su puta madre A la familia Que desconocí a mi propia madre Ya no estoy de pie Hicos de su puta madre Y nada más Y nada más Por la razón de ser, güey Y nada más Por gracias A todas estas pinches Gentes, experiencias Locos Chicos de su puta madre Inadaptados perros, güey Pinches perros Deschavetados Pinche perra maldita, güey Si, güey No Pinches bipolares Chicos de su puta madre Polifacéticos Perros, güey Machín No Pinches deliliados, güey Ya sin alcohol Y sin droga Ahorita Ya todos están Deliliados Ya todos están Deliliados Ya están ¿Qué dices, güey? Ya chileazo Me quedé Sí, güey Pero el buen pinche gallo, güey Fíjate El buen pinche gallo Es el que se queda De principio a fin, güey ¿Qué es esa? Hico de su puta madre No Es bien verga Aquí no hay personalidades, güey ¿No? ¿Dónde están los que participaron, güey? Gachido Está bien El ego El ego Es bien culero El ego Es sojete El ego Es culero Quédate, güey Quédate Y aguanta la verga Que te estés durmiendo, güey Que estés viendo El pinche palenque Y estés viendo acá Chinche a su madre Ya llegó el gallo El giro Chinche por su puta madre El colorado, güey El rojo Hijo de su puta madre No Yo hago los gallos Contra los patos Padre Para mío A la mano A la mano Su madre Su madre Rá Rá Neta, güey A los pinches Vasos panqueses Así Yo los escucho, güey Que esto son de las adicciones Que hay que traer gente nueva, güey No Están bien pinches Senunciados Están bien pinches Senunciados Con estas máscaras, güey Estas máscaras, güey No mames Son la fama De su pinche madre Tómame una foto No mames Me adorme la poma Ya, maldito No mames, güey Fíjate, güey Ya, ese Toco ya ha sido Mira Hay uno más De la baraja Uno más Uno más, güey No soy ni más que ustedes Ni menos Soy un cabrón, güey Que tiene necesidad Tengo necesidad Yo soy un pinche vato, güey Así, güey Que tengo problemas, güey Mentales, güey Físicos y espirituales Hicos de su perra madre Yo soy un pinche vato Que no coordino chido, cabrón No Se los decía, güey Así bien pinche puto Vipolar No Así, güey No mames Soy de los güeyes Que lloro a cartajadas, güey Soy de los güeyes Así, güey Que antes de dormir, güey Me aviento un tiro Conmigo mismo Soy un pinche vato Que muy lejos de darme Para arriba Me doy para abajo Y me doy para abajo Y me doy para abajo Y es bien cierto ¿Cuánto, güey Que hay de madre Vas a cumplir Las exigencias de tu mente Jamás, güey Jamás Soy un pinche vato Que no mames Estoy aquí Quisiera estar en mi casa Estás en tu casa Quisiera estar aquí Estás con mi mamá En la beca En el Facebook, güey ¿Qué estarán haciendo? ¿Quién iría? ¿Iría el disturbio o no? Sí, güey Estos son los hilos espirituales Pónganse bien Pónganse bien Nada más no te escondan Sí, güey ¿Por qué te escondes, güey? No, la verga Yo creo que traigo a mi flor, güey Es mi flor No es mi compañera Es mi flor Las compañeras son ellas, güey Y vamos, güey Dicen, ¿qué traes? Vamos a conocer A esos güeyes De la Día de Mirón Vamos Vamos, güey Conózcanlos Así conózcanlos, güey No son de mi propiedad A mí me vale verga No les vengo ni tirando el culo Ni acá Chinden a su madre Pidan teléfonos Facebook Entreguen su WhatsApp Pónganse cachotas Pónganse locas a la deja Tienen vida estos cabrones, güey Porque a Chile el hombre cree que domina Pero no es cierto, güey La mujer mueve La pinche puta panocha El elixir de la vida Es el mejor poder superior ¡A la vida, a 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 la vida Suave, suave Y estamos dispuestos a todo, güey A vivir el proceso A vivir el proceso Nada más de aceptación, madre No, nada más de aceptación Es una pinche perra inadaptada Ya, acéntese así Ya Esté donde quieras, cárita de su puta madre Esté donde quieras estar A costa de todo A costa de todo, güey El pinche prejuicio y la crítica va a existir Dicen mis padres Es que eres mi lojete Es que te va de verga porque saliste de la cárcel Y ves tus chingaderas ¿Dónde andas en una maratónica con la Díaz Miró? Hoy es mi cumpleaños, güey Ay, 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 ay ¡Estamos aquí! ¡Despieta! ¡A huevo, wey! ¡Despieta, hijos de su puta madre! ¡No, sí, wey! ¡No mames! ¡Ya estaba pa' la verga! ¡Ya decía qué pedo! ¡Ya estoy en delirios! ¡Pinche chorro! ¡Me está acabando esto de su perra madre! ¡Pinche pizza que me quitaste del oso! ¡No te la robaste! ¡Y la pagaste! ¡Herdiste de la mala gana, wey! ¡No! ¡Ahí vives ahí con el pinche chorro! ¡Sí! ¡Porque estas personas no son tan bonitas! Y en el transcurso del camino ¡Todos los pinches osos los roban! ¡Todos los osos los roban! ¡Todos! ¡Y Ancanote también! ¡No! ¡Otra vez vimos ahí y pedimos un chingo de chingaderas en un oso! ¡No! ¡Vamos y pedimos un chingo de chingaderas al oso supuestamente nosotros bien recuperados! ¡No! ¡No! ¡Todos estamos en el servicio! ¡Vamos a hacer la unidad! ¡Y a fuego! ¡Vámonos todos! ¡Somos fantásticos compañeros! ¡Somos hombres! ¡Ay hijo de su puta madre! ¡Geniales! ¿Qué digo? ¡Fabulosos! ¡No! ¡Y a Chile acá! ¡No mames wey! ¡No! ¡No! ¡Haltamente capacitados para todo! ¡¿Y qué puede pasar?! ¡Nada! ¡Pues a ver qué pasa! ¡Nada más el güey del oso nos hizo así! ¡No! ¡No! ¡Por eso les metieron la verga en Acapulco! ¡La gente ya no se deja! ¡Nada! ¡Nada! ¡Si vienen los del distrito! ¡Ahora los vamos a robar más chines! ¡La verga! ¡No! ¡Está chido!